Estás saludando, estás saludando. Entendible. Bueno, mirad. El juego. En el juego. Es un juego que supongo que habréis jugado alguna vez. ¿Habéis jugado todo a par y par alguna vez? ¿Y vosotros? ¿Os suena par y par? No. Vale. Bien. Pues... Par. Par. Par se defiende a los números pares. ¿Entendéis? Y par es el número impar. ¿Ok? Bien. Los de aquí, este lado son pares. Y este lado de aquí son impares. Si yo digo par o número par, huyen los pares y los impares tienen que coger. Y la línea hasta donde tenéis que llegar es hasta la línea de fondo de la pista de baloncesto donde está la pica. Por cierto, la pica. Por cierto, aquella pica ponerla paralela a esta y aquella ponerla de pie en el fondo. Sí, aquello. A los que están de marcador. Muy bien. Ahí. Y bueno, ¿lo habéis entendido? Si yo digo y si digo impar, al revés. Hay que pillarlo antes de llegar a la línea de fondo. Si digo impar, saldrían corriendo los impares y los otros intentarían cogerlo. ¿Entendido? Sí. ¿Todo entendido? Sí. Vale. Después iremos diciendo otras cosas y otras palabras y todo será acumulativo. O sea, que ir recordando todas las palabras las acciones que hay que realizar. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo sencillo. ¡Dos! Voy a probar uno más. Voy a probar uno más. Uno de Málaga, Alto Moreno, pero que iba por la zapatilla y volvía. Entonces, por ejemplo, ahora digo ¡Impact! ¿Has visto a Gabriel López? O sea, la ha dejado todo el rato, la ha dejado todo el rato. ¿Qué le digas? Oye, Gabriel, hay que importarse, la ha dejado todo el rato que se vaya. Se ha dejado ganar, eh. O sea, yo no quiero dedicar, eh. Igualmente, que tenemos, hemos dicho, números pares, números impares, vamos a poner algunos signos que vas a hacer. Por ejemplo, que digo, palmada. Si digo palmada, es par. Una palmada es par. O sea, hacer así, par. Par. Y si silbo, es impar. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Qué pasa por ahí que no he entendido? A ver, corto, ¿qué dicen por ahí? ¿Eh? ¿Que no lo he entendido? Vale. ¡Atento! ¡Hay algo! No, no, sí, pero no. Creo que allá de un понятно ¡ino! ¡Azú, es lo bueno! ¡ Lima, norte,All anomaly. ¡Nosotros, recuerdan! Bien. ¿Ya veis? Silencio. No, 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 no. Venga, Damián. Que los confunde, los confunde ahí. Y quiero que volváis rápido. Si no, vamos a poner penalizaciones. Si tardáis tanto en sentaros, vamos a ir poniendo penalizaciones allí. ¿De acuerdo? Pero, como tenemos un marcador, lo que quiero que veamos es que también os vamos a utilizar a vosotros de marcador. Os explico. Cada vez que vaya ganando, por ejemplo, aquí en esta pareja que está en el principio, que son Selina. Selina y Gabriel, poneros de pie. Vamos a suponer que yo digo bar o lo que sea, y gana Selina. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de volver al lugar donde está ahí en el centro, lo que volvemos es a la primera pica. ¿Qué? Ella ha ganado. Vamos a la primera pica. A la línea donde está la primera pica. Más para allá. Venga. Ahí, ahí, ahí. O sea, que ahí se sentarían. ¿Lo entendéis? Sentaron. Sentaron, sentaron. Exacto. ¿Lo entendéis? Si hubiese ganado Gabriel, se sentarían en la línea de una de esas dos picas. ¿Para qué? Para que vayamos aumentando puntuación en función de quién va ganando. Si llegamos al final de la línea de fondo de la pista de baloncesto, que son cinco picas, se sumarán los cinco puntos allí. ¿De acuerdo? Y entonces, iremos viendo que quién gana, si los impares o los pares. ¿Entendido? Muy bien. Muy bien. Pues ahora, vamos. Y ahora rápido, volvemos a vuestro sitio, pero ya. Como tú quieras. Como están ellos allí, quédate por aquí. No. Vamos a ver. Espérate que yo me entere. Ah, vale. ¿Han ganado todo lo de la derecha? ¿Ha ganado alguien de la izquierda? No. Esto es inaudito. Es la primera vez que ha pasado. Es la primera vez. Eh. Los impares son malos de solemnidad. Creo que es la primera vez que ha pasado, ¿eh? No me lo puedo creer que esto haya pasado. Eh. Bueno. Bien. Además, ahora vamos a incluir otras cosas, que son las siguientes. Vamos a incluir cálculos matemáticos. ¡Ole! ¡Muy fácil! Bien. ¿Qué significan los cálculos matemáticos? Bueno, que tenéis que, yo digo, multiplico 3 por 4, y vosotros decís 12. Eh. Raíz cuadrada de, yo qué sé, 483. ¡Eh! La raíz cuadrada de 483 no la voy a decir porque sale decimal. Pero otras raíces cuadradas sí las voy a dar. ¿No? Entonces. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Pues que si sale el cálculo par o impar, pues tenéis que hacer lo que sea en función de si es par o impar. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces, ahora decimos, por ejemplo... Raíz cuadrada de... ¡Nueve! ¡No! 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 O sea, cuando te opillas está másoundo desde haxodo. ¡Unto para ti! ¡Unto para there! ¡ bitch! Según el punto. ¡Bien! Vamos a ver. Según el punto, nos tenéis que mover. ¿Quién ha ganado ahí? ¿Emilio y... ¿Ha ganado para allá? ¿Estaban llenos o no? No, no, estaban llenos. Bien. Ya vais corriendo de eso. Bueno. ¡Tres! ¡Tres! ¡Venga! ¡Venga, Damián, siéntate rápido! ¡Cuatro! ¡Aplausos! 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 Damián, ¿te has jodido? Sí, vale, lo siento, el ratio de hoy ya se ha pasado, vale, vamos a ver, con esto del cálculo matemático hay algunos que se dían, entonces creo que lo mejor va a ser que hagamos otra cosa, que es por ejemplo, algo de letra. Entonces vamos a poner que contéis las sílabas de las palabras, sílabas, sílabas, ¿vale? Entonces, sílabas, tenéis que contar las sílabas de las palabras, vale, si las sílabas son pares, pues pares, y si las sílabas son impares, pues impares, vale, Granada. ¡Granada! 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 No, 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 me limpia la verdad. He dicho lo de las cálculos, que os va bien con lo de letras, porque ahora os voy a decir... ¡Canción! ¡Venga, pausa! Bien, vamos a ver. Que aceptéis ya, Carmen. Distongo es un poco trampa. ¿Qué trampa es qué? El distongo es trampa. No trampa, no. Es que hay que saber de hacer las cosas bien. Además, que es que eso se da de verdad no en segundo de carrera. En segundo de primaria. Vale, o sea, es para que no asustéis. Cinco. Cinco. ¿IVO? ¡Vamos! ¡Vamos! y más, más, es un número siempre es un número se van subiendo cinco es un número es silencio cinco cinco es un número se considera número no hay que contar la sílaba es un número el juego es para la inteligente y además rápido ¡Shh! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Pinko? Otro pinko. ¡Camión! 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 Aquí vaya, lo que... Aprobar un segundo de primaria por el morro se está viendo, ¿eh? ¡Camión! 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 Vemos que el juego está bastante igualado porque van 25 a 0. o sea, y ahora, si nos pusiéramos, si nos pusiéramos a contar los puntos, de los impares hay 1, 2 y 3, y de los otros, pues no te digo nada. O sea, que... por favor, impares. Es para sorprender. Sí, ¿no? Es para sorprender. Es para sorprender. Pues a ver si va bien, porque esto va muy chungo, ¿eh? Bueno. Ahora, con esto de los cálculos, tengo un problema, es un dilema que no tengo muy claro, y es... ¿el cero cómo lo ponemos? Par. Par o como impar. Par. ¿Dónde queda? El cero es neutro. Ahí es porque el 1 es más. Pero el cero no es... 40 para 10 para... Eso está bien, ¿eh? El cero está bien. Pero no, el cero lo vamos a considerar una cosa diferente. Y entonces, el cero lo que vamos a hacer va a ser, independientemente de donde estemos sentados, tenemos que volver al centro los dos, y desde el centro ir corriendo hasta la línea de fondo de la pista de baloncesto, o sea, hasta la línea de la última pica, tocar esa línea y volver a donde estáis ahora sentados. ¿La línea cuáles son las? La tuya es la línea. ¿Es lo que la ha hecho hacer? Eso. La línea es de la... ¿Entendido? Eh... Kevin, Kevin. Kevin y Mario. Bien. Eh... Lo van a hacer Kevin y Mario para que lo enteréis. Pero esta línea central no es esa línea. No. Esa es la línea central. Esa ya es un... Eh... ¡Silencio! Vamos a suponer que digo cero, y entonces lo van a hacer el ejemplo Kevin y Mario. Van al centro los dos. Eh... Y en el centro no tienen que tocarse ni nada. El que ha llegado antes, ha llegado antes. Y salís corriendo rápidamente hasta el otro lado. Y luego donde tenéis que quedaros sentados es... Donde estabas sentado al... ¡Aire! ¡Eh! 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 ¡Procurad no ir de cabeza para mataros, eh! No hay golpe aquí. No hace falta... No hace falta morir en el intento. No hace falta morir en el intento. Pero ya había entendido lo que es. Eh... Ahora lo que vamos a hacer es... En lugar de estar como estáis así sentados, nos vamos a poner sentados de espalda, espalda con espalda. Yo tengo una duda. Dime, Carmen. ¿En el 40, 20, 30 no se considera par o cero? No, es que esos no... Esos son pares. Esos son pares. Esos son pares. El cero es cero. Y ahora... Mira, Carmen, hoy no estoy así... Especialmente agrio. Si no, hubiera dicho que también podíamos poner el cero con otras cosas como igualdad, empate, equilibrio. Cero. Ni frío ni calor. Cero. ¿Entendéis, no? Pero lo voy a dejar con cero. Sobre todo porque tenemos aquí unos compañeros de Erasmus que con las palabras se hacen un lío tremendo. No, eso lo hemos dicho al principio. Solamente puedes pillar al compañero cuando tú estás de pie. Si él está sentado... ¡Eh! Si él está sentado... Si él está sentado... ¡Eh! Si lo puedes pillar porque quiere decir que no se ha levantado. Pero el que pilla tiene que estar de pie. No vale ni tirarle del pelo, ni de los pantalones, ni de las orejas, ni tirarle pellizcos. No vale. No vale que te coja el pelo para que no salga. Eso entiendo, pero el fuego no entiendo. ¿Es el mismo? El mismo. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Y por qué debemos...? No, cuando digas cero. Ok. Solo cuando digo cero. Ok. Lo demás igual. O sea, se acumulan las palabras. ¿Vale? ¡Veinticinco! 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 ¡Mamé! ¡Le vale agarrar! ¡Cero! ¡Alejandro, no es así! Yo estaba allí. Allí es donde te tiene que ir. ¡Corre! ¡No volvemos! ¡No volvemos a la línea central! ¡No se vuelve! ¡Os tenéis que sentar en el ciclo de donde partíais, de donde estabais sentados! ¡Da igual, que se siente! ¡Da igual, que se siente! ¡Tenéis que sentaros donde estabais anteriormente! ¿Vale? Y ahora ya, el que haya ganado un punto u otro lo ponéis. Pero es el sitio donde más le va. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? ¡Pues cero! ¡Pues cero! ¡Alejandro, no es así! ¡Ahora! ¡Buenas minutos! ¡Buenas minutos! ¡No hay un tanto! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No hay un tanto! ¡Buenas minutos! ¡Aire! ¡Aire, senales! ¡Estás 다ucido! ¡Aire caja, se va a ganar! ¡No hay un tanto! ¡No hay un tanto! Eh, los del fondo, yo no he dicho que os zumbéis, pero se me está ocurriendo lo de hacer flexiones y eso mismo, ¿no? No, no, no. Vamos a ver, además de todas estas cosas, igual que hemos dicho cero, vamos a poner otras palabras que son muy sencillas, que son rana, pirata, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos a decir pirata, ¿eh? Rana, rana, pirata, ¿y cuál era la otra? Rana, ah, el cangrejo, ¿os encanta lo del cangrejo o gusto? Cangrejo, rana, ¿qué significa? Rana es que hacéis el mismo recorrido que en cero, o sea, volvéis al centro y tal, pero todo en salto con pie junto, salto con pie junto, junto significa que salen a la vez y vuelven a la vez los pies, no van uno detrás de otro, eso no es salto de rana. Luego, pirata, pirata es ir a patacoja, vais a una sola pierna todo el rato, desde donde estáis hasta el centro, desde el centro hasta el fondo y luego volvéis, todo a patacoja, podéis cambiar en el fondo de tierna, pero no es, eh, pirata no es, eh, patacoja alternativa, porque eso es correr normal y corriendo, ¿vale? Y, eh, rana, pirata y cangrejo es muy fácil, tal y como estáis ahora mismo, apoyáis las manos, subid el lugar de vuestro cuerpo que pierde ese cazo, no, eso, lo hacemos, ¿entendido? Eh, hazlo, hazlo de cangrejo otra vez, venga, venga, vamos, ¡cangrejo! Bien, marcador, os cambiáis de sitio, os cambiáis. Punto más o menos, marcador, a ver cómo habéis creado, Alec, cinco para él, y vosotros, en función de quién haya ganado, os movéis, venga, os movéis, ¿quién ha ganado? ¿Dónde estabais antes? ¿Estaban ahí? ¿Estabais ahí? ¿Estabais ahí? ¿Estabais ahí? ¿Estabais aquí? Ok, ok, venga, venga, me ha alejado esta bala, Al reactions. Venga, corto, abajo. Es verdad, oye, esto no es normal. 35-0. Pero qué lucha que tienen Qué gente tan luchadora Mario, que me decías que ese era un inicio ¿No? Ya, venga, venga, va A ver si sorprendéis Porque esto va pero mal de verdad Eh... ¡Pirata! ¡Pirata! Ha sido como el que llegara Maratón En los cerebros y le ha levantado uno Venga, hombre Estamos aquí, eh Vamos a celebrar mucho Pero si los impares ganan un punto, eh Van, están llegando, míralo, míralo Vamos a ver si los impares Hay que llegar al medio, ¿no? Hay que llegar al medio Sí, hay que llegar al medio No, no, no No, no ¡Pirata! 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 Silencio 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 Vamos a ver Desde donde estáis Lo primero hay que ir al medio Y luego Pero primero hay que ir al medio Las dos de pie Poneros las dos de pie De pie De pie Cuando hay una duda Cuando hay una duda Piedra o papel Ante la duda A uno A uno A más buena A más buena A más buena A la piedra 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 Ahí, bien, capes Bien La piedra Quiero De todas formas Por favor, ánimalos a impares Adiós